Música Ok, entonces estamos con Luis Desde mi mundo de vista, no es un alumno responsable Con muchos valores Y sobre todo muy constante Esa constancia precisamente se refleja En los triunfos que va logrando modernamente Nos esperamos que se va a ir a un evento a Argentina Y modernamente, ya, pues sí es un orgullo Para nosotros, como ser sus maestros Para la escuela Porque lo había creado en el año pasado Finalmente, el día de hoy Música ¡A la BIM BOMBÁ! ¡A la BIM BOMBÁ! ¡Luiso! 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 ¡Las, las, las! Unas palabras a mi alumno Gerardo Que va a tener una destacada participación en la Argentina De Kung Fu Gerardo, nos sentimos muy orgullosos de ti Y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida Deseamos que te vaya bien Que sea una participación excelente Y queremos desearte lo mejor Todo tu grupo aquí en compañía En segundo grado, grupo Mucho éxito, este, así es trabajo de mi familia y de todos los equipos Que se vaya bien mucho, eres el mejor El mejor para que haya tu buen momento Y el mejor para que haya tu buen momento Feliz andardo, en medio de todos nuestros compañeros Deresamos la negociación Y nos deseamos que tengas una deuda Y te voy a demostrar cómo realizamos Buena suerte y esperamos a la vista Deseamos feliz viaje Y esperemos que te vaya bien Muchas felicidades Muchas felicidades especialmente con toda la Escuela de Goku y pues que bueno que fuiste el primero en ir a representarnos a la Escuela Americanos buen viaje y que te vaya bien bueno Gerardo muchas felicidades por haber obtenido este logro, la verdad es que en mi parecer si te lo merecías y pues muchas felicidades, muchas gracias todas las ganas porque sé que lo vas a lograr es un gran logro tanto para la escuela como tanto para la familia y pues que te vaya bien muchas felicidades por ir por ser el primero en ir a Argentina espero que te vaya bien en la competencia que si es posible ganes y que nos representes bien mucho esto es lo mucho esto es lo que sabemos hacer en esta escuela ¿ Alsino? alabio Alabao, a la firma Gerardo, Gerardo La, la, la Gerardo, Gerardo